bienvenidos a un nuevo vídeo esto es el libre emprendedor y hoy vamos a hablar de reality income una de mis empresas favoritas y la que es desde mi punto de vista muy probablemente la mejor empresa de dividendos hoy vamos a verlo todo sobre esta empresa las cosas buenas las no tan buenas cómo funciona el dividendo la trayectoria a qué precio deberíamos invertir en ella de qué forma y muchas más cosas así que comenzamos lo primero es averiguar qué tipo de empresa de reality income bien es lo que se hace como un great que si no sabéis lo que es os dejo este vídeo que veis en la tarjeta también estará en la descripción pero básicamente es una empresa que invierte en inmuebles y que por ley está obligada a repartir dividendos concretamente el 90% de sus ganancias pero porque me gusta a mí en concreto real team como sobre todas las demás pues un poco pues por su filosofía la prioridad de esta empresa es siempre crear un dividendo mensual que sea muy sólido muy estable muy confiable y crecerlo progresivamente a lo largo del tiempo y tiene una visión sobre todo a muy largo plazo para convencerse en uno de los mejores rates del mundo no sólo en eeuu sino también en europa y esta diapositiva nos habla un poco de la fiabilidad de la trayectoria real team como vemos desde el año 94 que fue listada en el new york stock exchange ha generado una rentabilidad del 15,3 es decir superior a la media del mercado superior al sp 500 pero no sólo esto sino que además tiene una beta que beta es digamos un hice relacionado con la volatilidad de un producto de un 0,5 eso quiere decir que es la mitad de volátil que la media general del mercado que sería uno y es un poco lo que nos viene a ofrecer esta empresa una buena trayectoria muchísima fiabilidad estamos hablando de que es una empresa que está incluida en los dividend aristocrats o los aristócratas de los dividendos que viene a ser una lista con las empresas que llevan más de 25 años repartiendo y subiendo dividendos de forma consecutiva y en concreto real team como ha venido creciendo estos dividendos al 4,4% desde 1994 pero recordad que esto no deja de ser un informe una presentación de una empresa cuyo objetivo es que invirtamos en ella con lo cual las cosas buenas siempre van a estar realizadas pero en este caso sí que el real team se lo ha currado durante muchos años y es una empresa muy muy sólida yo creo que una de las primeras claves es que no es un tipo de raid o no es un tipo de empresa que alquila inmuebles de cualquier manera es lo que se conoce como un net lease y que exactamente esto del net lease pues básicamente es cuando el inquilino paga todo y se encarga de mantenerlo todo las facturas los seguros el mantenimiento cualquier cosa que se estropea básicamente el inquilino alquila esta superficie normalmente son centros comerciales grandes o superficies industriales como si fueran prácticamente suyos y ellos se tuvieran que hacer cargo de absolutamente todo y aquí lo podemos ver en los beneficios un poco que tiene este modelo de negocio que es la estabilidad que te genera los contratos tan largos puedes pronosticar mucho mejor los beneficios que vas a tener a largo plazo es un modelo de negocio mucho menos volátil otro aspecto que yo destacaría de real team con clase una empresa tan fiable es que su empresa está muy bien diversificada tanto geográficamente como por sectores como por tipos de clientes que son muy grandes y diversos tienen casi 12.300 propiedades siempre buscan clientes de muy fiables que se dedican al comercio principalmente el 78% de sus clientes se dedican al comercio o a ofrecer servicios también está invertido no son eeuu sino en europa y reino unido y esto pues ha dado lugar a estos buenos resultados y a la reputación que tiene hoy en real team con vamos a ver un poco los clientes que tiene esta empresa para que veamos la calidad de clientes que puede llegar a tener se ven y le ven fedex sainsbury cvs walmart tesco tractor supply home depot como estáis viendo son empresas muy grandes dedicadas al comercio empresas que pueden aguantar bien una crisis empresas que no se prevén cíclicas aquí podemos ver una diversificación por industria lo primero siempre son las supermercados los grocery stores siempre real team como intenta conseguir clientes grandes clientes que puedan aguantar bien la crisis que no sean un consumo cíclico también veis que dentro del propio eeuu están bastante bien diversificados en distintos estados seguimos viendo un poco lo mismo que dentro de los grandes clientes que estos clientes se dediquen a industrias distintas por si una de estas industrias entra en crisis que no le afecte de forma global a la empresa pues podemos ver cosas muy variadas como gimnasios supermercados transporte gasolineras tiendas de comida rápida es un poco de todo otra cosa que me gusta bastante de real team con este sector es que el mercado es casi limitado se calcula que entre europa eeuu son 12 trillones de dólares y es que siempre hace falta alquilar para cualquier tipo de negocio un espacio para la mayoría de negocios que conocemos hoy en día sí que es verdad que el tema online está creciendo mucho pero siempre aunque sea para almacenaje va a hacer falta alquilar espacios y en esto pues real team como está bastante bien posicionado y creo que tiene una filosofía bastante aceptada y a modo de curiosidad ya un poco por aquí nos cuenta algunas de las últimas adquisiciones pues podemos ver que en eeuu en texas propiedades de tipo industrial aquí lo vemos y en europa me ha parecido curioso un acuerdo que se ha firmado con carrefour se ha hecho una compra de 93 millones de euros con localizaciones en las islas canarias valencia madrid con contratos de aproximadamente una adopción de 10 años porque ya lo hemos explicado antes cuanto más largos sean los contratos que además están sujetos a la inflación mejor podremos predecir ese ingreso en el futuro y ahora vamos con el análisis fundamental una cosa que quiero deciros es que normalmente cuando analizamos empresas dentro del sector de reyes o de inmuebles el per no es un buen indicativo para analizar este tipo de empresas en este tipo de empresas se utilizan más una métrica conocida como fans from operation que viene a tener en cuenta la amortización y la depreciación vale es algo específico dentro de este sector que no voy a entrar a ello porque es un poco rollo pero no esperéis ver un per por debajo de 40 entonces con este tipo de empresas lo que yo miro principalmente son tres cosas fans from operation que vienen a ser el net income sumado con la depreciación y la amortización y en este caso pues tiene una una subida un incremento un crecimiento regular acorde todo parece estar en orden también el evita se puede decir que tiene un buen análisis fundamental luego la calidad del dividendo importantísimo y bueno lo dicho ya de esta empresa un track record de 28 años sin fallar ni uno un dividend yield bastante bueno de 4 con 40 actualmente el payout ratio es la capacidad que se le presupone a la empresa para pagar el dividendo y normalmente queremos verlo por debajo del arroz del 90 no que es lo que estas empresas deben pagar qué pasa pues por temas contables esto es una métrica muy volátil y si venimos aquí veréis que puede ser de 300 a 75 ya os digo esto puede variar de trimestre a trimestre por temas de contabilidad y la ley está porque estas empresas al final están obligadas a demostrar a final de año que el 90% de sus beneficios lo han repartido en forma de dividendo y por último si vamos un poco a la deuda que es otra de las cosas que si seguís el canal a mí me gusta ver siempre vemos una deuda pues más que un total de equity pues más que razonable del 64 por ciento que dentro de este sector es se puede considerar incluso poca deuda una deuda muy muy razonable y cuáles son los riesgos de invertir en real team con pues básicamente los mismos son muy parecidos a los de invertir en el mercado en general pues no dejan de ser una inversión de renta variable la rentabilidad puede subir o bajar e incluso ser negativa las acciones que tú compras de cualquier empresa pueden bajar puedes perder dinero por eso hay que investigar tanto de aprender tanto y sobre todo centrarse en el largo plazo y por supuesto pues es una empresa que está sometida a la economía global a la macroeconomía existe un riesgo que mi opinión es ciertamente pequeño o menor que en la mayoría de empresas por eso me gusta tanto real team con de que la empresa se vea obligada pues a dejar de repartir el dividendo o bajarlo o digamos no crecer este dividendo lo cual repercutiría en la en la rentabilidad que nos da la empresa a largo plazo ya qué precio comprar esta empresa como lo digo está bastante complicado porque no es una empresa que podamos ver normalmente a precios a múltiplos bajos es una empresa poco volátil y va a ser difícil verla a precio de ganga por ejemplo yahoo finance no la califica como un entre aguantar y comprar lo que no siendo que no es mala compra en la actualidad que está unos 67 dólares pero tampoco la están regalando y en tip runs en nos la catalogan como una fuerte compra y nos dan un potencial de subida en 12 meses un potencial de rentabilidad de un 11 59 por ciento de subida del precio de la acción luego están los dividendos claro que si hay reinviertes pues esto se se multiplica cuál es la estrategia que utilizo yo y creo que es la mejor para invertir en este tipo de empresas que son muy poco volátiles pues yo creo que lo mejor es la estrategia conocida como dólar cost average que básicamente traducido en cristiano es ir comprando de forma regular de forma periódica para crear en el largo plazo una buena media sin más que es lo que hago yo implemento esta estrategia con un poco de flexibilidad es decir cuando veo que el mercado está alcista que la rentabilidad de viviendo está baja que el precio de acción sube pues estas compras la espacio más en el tiempo las hago de forma menos regular cuando veo que el mercado está bajista que el coste de la acción es más bajo la rentabilidad de viviendo es más alta pues ahí estas compras lo saco de forma más frecuente así intento mejorar ciertamente un poco la media de esta estrategia y nada señores esto ha sido todo de hoy esto ha sido real team com espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido algo y como siempre nos vemos